Durante 500 años la existencia del papel permaneció alejada del mundo occidental. Le tomó siglos llegar hasta en nosotros. De China pasó a Japón, de ahí a Asia Central y a Egipto. Hasta entonces los escritores podían escribir, pero el pergamino, piel o seda usada por los primeros escritores eran prohibitivamente caros. Para continuar con el programa estamos ahora en la sesión El médico invitado, la doctora invitada. En esta oportunidad la doctora Belkis Martínez Alonso, ginecóloga. Hoy vamos a tratar muchos temas. Doctora, gracias por sacar tiempo. Venir y vamos a orientar a muchas personas que están con nosotros. Buena, me alegro estar aquí. Qué bueno, doctora. Hice el comentario al día siguiente de participar en una tertulia donde usted fue la protagonista, igual que un psiquiatra amigo nuestro. Y ahí usted hablaba de la menopausia. Yo ese tema como que quiero comenzar con usted hablando de la menopausia porque hay muchos problemas en muchas familias, especialmente por esto, por la menopausia. Sí. Fíjate, este es un tema muy interesante. Y para entrar, como dicen, en materia, la menopausia realmente es cuando llega el cese de la menstruación. Cuando una mujer llega a una edad aproximadamente entre los 48 a 52 años de edad y tiene un año continuo sin ver su menstruación, ya consideramos que esa paciente está en la menopausia. Sí. ¿Cuáles son los síntomas además de esto, que no llegue a la menstruación? Bueno, antes de que ya esté el cese total de la menstruación, la paciente empieza a referirte a una serie de situaciones, signos y síntomas, como escalofrío, sudoración, la paciente no duerme bien por la noche, a veces refiere taquicardia, tiene cambio en el humor, quiere decir que a veces se torna quizá un poco agresiva o a veces melancólica, llorosa, y empieza a tener incluso cambios físicos como aumento de peso, ya la paciente tiene más problema para poder regularizar lo que es la figura y refiere todo este tipo de malestar. ¿Qué usted recomienda entonces? ¿Cuál es el tratamiento a seguir o la orientación a seguir? Mira, este tema es interesante porque la menopausia hoy en día se ve como una enfermedad y no es una enfermedad, es un cambio de vida, donde una mujer después de venir de una vida productiva, después de estar menstruando, esto cesó. Ahora bien, lo importante sería que la mujer se prepare antes de llegar a esa etapa para que tenga una excelente calidad de vida y esto no le afecte. Calidad de vida, que esté más bonita o que se ponga, ¿verdad? Que tenga el ánimo arriba, ¿esto le he recomendado? Sí, por ejemplo, la mujer debe desde muy temprana edad empezar a cuidar su alimentación, qué nosotras comemos, qué ingerimos, mantenernos en un peso adecuado, ejercitarse, tomar vitamina y desde el punto de vista emocional es quizá lo más importante, porque a veces estas mujeres vienen con separación de familia, con problemas con los hijos, con deuda, con que ya no hay trabajo para ella, entonces vienen con una carga emocional tan fuerte que entonces en vez de entrarle una menopausia feliz, gozando la vida, disfrutando, le entra en depresión y en sentirse como ya estoy vieja, ya no gusto, ya los hijos se fueron, el leposo se buscó otra y entonces ahí es que viene el problema. Ay, por eso nosotros como programa no queremos eso, para la gran mayoría de las mujeres que pueden tener la menopausia o pueden llegar en un tiempo corto a la menopausia, lo que queremos es la felicidad, que estén siempre bonitas, que levanten el ánimo, porque eso nosotros queremos, doctor. Claro, no, y si la mujer se prepara, por ejemplo hoy en día con tanto gimnasio, que ya hay una cultura de caminar, que la mujer va con el médico, se hace su chequeo, hay hormonas para este tratamiento, para evitar la osteoporosis, para tener mejor calidad de vida. Llévense de la doctora por favor y entonces vamos a darle también un poquito más de valor a nuestras vidas y también a nuestra forma de estar en las casas. Doctora, a veces hay mujeres que así ya están llegando, ya están en la menopausia, porque uno tiene familia, ¿verdad? Y entonces se ponen el temperamento muy fuerte, por todo quieren pelear y lamentablemente la gente que no tiene la educación dice, ya tiene la menopausia, como que es un problema esto, ya tienes tú la menopausia. Es lo que te digo, se ha vendido como una enfermedad. ¿Qué pasa con la menopausia? Por ejemplo, nosotros las mujeres producimos hormona, estrógeno, y el estrógeno es lo que nos ayuda en el pelo, en la piel, las uñas, es lo que mantiene nuestros ovarios, nos ayuda a ovular, nos permite embarazarnos, nos da al hijo y todo eso. ¿Qué sucede? Cuando llegó la menopausia hay un cese de esas hormonas, ya nuestros ovarios no trabajan igual y por ende entonces ese cambio hormonal es lo que se traduce en ese cambio emocional. Y como te dije, la mujer tiende a deprimirse, por eso incluso cuando fuiste a esa tertulia teníamos un psiquiatra y las personas piensan a veces, Reyes, que el psiquiatra es para el que está loco y la psiquiatría, la psicología, es para ayudarnos en esos cambios a veces hasta de humor, en esos cambios de temperamento, en si nos sentimos desanimados, agobiados, entonces buscar la ayuda de un profesional que nos ayude a resolver esas situaciones. Bueno, hay otro tema, doctora, que yo quiero tratar aquí. Uno como medio, los demás medios también, estamos enfocando casi constantemente esto de la gran cantidad de niñas menores de edad embarazadas en la República Dominicana. ¿Cuáles son las consecuencias de esto, doctora? Usted como ginecólogo. Terrible. O sea, hay que enfocarlo en diferentes aspectos. Por ejemplo, desde el punto de vista emocional, el ser humano tiene muchas etapas. La joven que a los 12, 13, 14, 15 años, 16, ya está embarazada, pasó de ser niña a mujer. Entonces, socialmente tú tienes una joven que no estudió, que no se preparó, que no tiene la capacidad para criar un hijo, para educarlo, para mantenerlo. Entonces, eso trae un problema total. Pero desde el punto de vista orgánico, fisiológico, esa joven no tiene una pelvis adecuada para un parto, no tiene un útero, un exactamente, mira qué imagen más bella, no tiene un útero preparado, no tiene su cuerpo preparado para la maternidad. Entonces, tú vas a tener una joven que posiblemente te haga una preeclampsia, es decir, que se le suba la presión durante el embarazo. Mayormente tú tienes un embarazo descuidado porque no acuden a su chequeo y tiene un bebé con retraso del crecimiento. Tiene una joven que no se cuida y tiene un embarazo con infecciones vaginales, con infecciones de orina, una joven que quizá no está tomando los nutrientes, las vitaminas, las proteínas que necesita. Mayormente terminan en cesárea y con un bebé bajo peso, retrasado y no en las mejores condiciones. Bueno, hay dos casos, una de 11 años en San Cristóbal y otra ya lo más reciente, una niña de 10 años. Yo pensaba que una niña de 10 años no podía salir embarazada, doctora. Sí, desde que una joven por primera vez ve su menstruación, ya se puede embarazar. Porque en el momento que viste la menstruación, ya eres capaz de ovular. Y desde que hay una ovulación y se junta el óvulo con el espermatozoide, ya puede venir un embarazo. Mira, una vez yo me tocó atender una jovencita, que fue un caso muy discutido de 12 años, que se debatió mucho en la prensa, en las radios, y yo tuve la oportunidad de chequearla a través de la colectiva de Mujer y Salud, que son el grupo feminista y eso. Pues fue penoso, porque cuando yo era una niña, o sea, era una niña, yo le hablaba y ella no me entendía. Cuando le pusimos para que ella escuchara los latidos cardíacos del bebé, ella preguntó que qué era eso. Ay, Dios mío. Y te puedo decir con honestidad, ese día yo llegué a mi casa triste, deprimida, abatida, porque es penoso ver una niña de 12, 13, porque no saben lo que tienen en su vientre. Se embarazan porque no se protegieron, no usaron un anticonceptivo y le cogió el embarazo. Entonces nosotros recomendamos a los padres una mayor vigilancia. Las autoridades también, fíjense que ahí la fiscal de San Cristóbal, que es amiga nuestra, nos llamó y nos estaba diciendo, bueno, nosotros vamos a investigar ahora estos casos de estas niñas, porque no se embarazan solas. ¿Fue un jovencito o fue un adulto? ¿O fue un incesto? ¿Qué está pasando? Y siguen investigando esto, pero el último caso de la niña de 10 años, a mí me dejó atormentado. Claro que sí. Entonces mira qué pasa. Por ejemplo, desde el punto de vista a las madres, que yo le podría decir como ginecóloga, que tengo la oportunidad de manejar estos casos, que hablen con sus hijas, que las oriente, que el mundo cambió, ya el mundo de hoy no es el de ayer. Entonces como madre hay que enseñarle que es un embarazo, que si tienen una relación va a venir un hijo, que tienen que protegerse, que hay que usar un anticonceptivo. Oye, suena fuerte, pero es el mundo de hoy. Es una realidad. Exactamente. Entonces no podemos cerrar nuestros ojos. Mira, yo tengo una niña de 3 años y medio, y mi niña sabe que la vagina se le dice vulva. O sea, mi niña no le pone un nombre raro. Desde esa edad yo le he enseñado que ese órgano de la mujer es una vulva, y que lo que su padre tiene es un pene, porque yo necesito que ella crezca con conocimiento, que es muy diferente a vulgaridad, a sinvergüenza. Entonces, ¿esa niña va a crecer con una educación? Es así, es así, es así. Bueno, es que lamentablemente, doctor, aquí en nuestra linda República Dominicana hay muchos temas que son tabúes. ¿Qué resulta? Te hace una pregunta a un niño, y uno, bueno, recuérdese, y esto es muy popular en la República Dominicana, ¿por dónde yo nací? Y le decían, no, por aquí, por una semillita aquí en el muslo, pero por Dios. Exactamente. Cuando hay una internet, cuando los muchachos están ya conectados con la información. Exactamente. Entonces, mientras más vulnerable es una niña, es más propensa a que un hombre se aproveche de ella, y la seduzca, y la lleve a la cama, y tenga contacto, y después la amenace. Y por eso en la República Dominicana, como el resto del mundo, hay muchos casos de papiloma humano. Bueno, esto es un tema, doctora, que yo quiero tratar en el día de hoy también con usted. Mira, ese tema es súper interesante, y es el pan nuestro de cada día. Yo en este año tuve la oportunidad de estar en un congreso en Estados Unidos, estuve en México, estuve en Uruguay, y oye, el tema central de todos los congresos es el virus del papiloma humano. ¿Por qué? Porque el virus del papiloma humano está asociado al cáncer cérvico uterino, en más de un 90-95%. Hoy ya se relaciona con eso. Aparte de todo, produce en la mujer lo que son las verrugas, y en el hombre, que es lo que se le llama condiloma, que la gente en la calle le llama cresta de gallo, y le ponen un sinnúmero de nombre. Entonces, al estar asociado y el cáncer cérvico uterino hoy ocupe el segundo lugar en el mundo, entonces ya es una epidemia, una pandemia, es decir, ya está en el mundo entero, y realmente hay mucha preocupación con el tema. Temas anteriores con otros médicos, aquí la gente escribe, nos llama y pregunta, Bueno, ¿se muere fácilmente un hombre o una mujer con papiloma? No, es muy buena tu pregunta. ¿Sabes por qué? Porque para una persona morir por un cáncer, tanto hombre como mujer, sea por virus del papiloma humano o otra causa, tiene que venir un proceso de descuido totalmente, porque para avanzar a un cáncer a veces se necesitan cinco y hasta diez años. ¿Qué quiere decir esto? Que si una mujer y un hombre va todos los años a su médico y se hace un chequeo a tiempo, va a descubrir cualquier manifestación empezándole, por lo tanto hay un sinnúmero de tratamiento que se lo va a realizar y ahí paró todo. Ahora, el problema está en el descuido, en tú no asistir al médico. Y una cosa importante, por ejemplo, porque una mujer tenga el virus del papiloma humano, no debe sacarse la matriz, no debe sacarse su útero de primera intención. ¿Por qué? Porque el virus del papiloma humano, hay una serie de estudios que tú te haces, hace un buen diagnóstico, da un buen tratamiento y tú resuelves la situación. Y de ahí en adelante lo que tienes que tener es un buen seguimiento. En el caso del actor Michael Douglas, que dio una información que vino al cáncer, vino al papiloma por tener el sexo oral, ¿hasta qué punto esto es tan dañino, doctora? ¿Un contacto de la boca con una parte infectada? Sí, porque fíjate, la transmisión es, por ejemplo, vía vaginal, es decir, en un contacto entre hombre o mujer, puede ser también a nivel anal, puede también encontrarse a nivel de la laringe, de las amígdalas, de los labios, de la boca. ¿Por qué? Porque esto es tejido de mucosa. Si en el momento que tú tienes una relación sexual, hay una laceración, por ejemplo, en tus labios o en cualquier parte de esta, a nivel anal o de la vagina, con el mismo roce puede haber un contacto por el virus del papiloma humano. Y entonces, el virus del papiloma humano tiene diferentes cepas, hay ciento y pico de cepa, pero las oncogénicas son las 16 y 18. Por eso, cuando a una persona le diagnostican el virus del papiloma humano, debe hacerse lo que se llama una prueba de ADN para ver si tiene esos dos tipos de células, la de 16 y la 18. ¿Y entonces qué le recomendamos hombre y mujer, doctor, aquí? Lo correcto, Dios mío, sería una sola pareja. Llevar un matrimonio bien, una pareja estable, fiel. Ahora bien, si usted sabe que no está en esa vida, pues acuda regularmente a su médico, hágase su chequeo. La mujer se debe hacer papá Nicolau todos los años, hay colposcopía, el hombre debe ir al urólogo, porque fíjate que en nuestra sociedad el hombre no visita a los médicos, es de la mujer, pero sí tenemos contacto sexual, pero la única que se chequea es la mujer. Eso es verdad. Entonces, si el hombre tiene una enfermedad y no se chequea, lo transmite a la mujer o la mujer a él, pero también si la mujer va al médico y el hombre no, inmediatamente ya se cura, vuelve a tener contacto sexual, nuevamente vuelve la infección. También hoy en día tenemos las vacunas para el virus del papiloma humano, que hay dos tipos de ellas y estas son sumamente eficaces. ¿Qué edad es permitida para la vacuna? Cuando la vacuna salió, la edad más importante era a partir de los nueve años hasta los 22. Incluso así fue que lo aprobó la FDA de los Estados Unidos. Pero tú sabes que la ciencia no se detiene. Hoy estamos hablando aquí y hay científicos investigando, investigando. Se adquiere un producto, un medicamento y ya se está investigando más de él. Entonces, ¿qué se demostró? Y es lo que se dice en todos los congresos, que hoy en día una mujer se puede vacunar hasta los 52 años de edad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, una vida de pareja y estoy sana, pero ¿qué quiere decir? Que entre cuatro o cinco meses yo no me contagie. Entonces, si estoy vacunada y tengo un contacto, no me contagio. Pero si ya estoy infectada, oye, qué interesante, y estos son los últimos estudios, y me administro la vacuna, al llevar a mi cuerpo esos anticuerpos hace que el virus baje, que la carga viral baje totalmente, entonces el virus no me haga daño. Bueno, entonces se recomienda dar la vacuna hombre y mujer, ¿verdad? Ay, pero oye, la verdad que tú estás dando como en el clavo, el hombre se tiene que vacunar. Hombre y mujer, ¿eh? Sí, y le están dando duro a esto, es decir, que el hombre por lo mismo, porque vacunas la mujer, el hombre no se vacuna, tenemos contacto, vuelve la infección. Entonces, si los dos están vacunados, a los dos, una, va a evitar que se contagien, pero si están contagiados, le va a bajar la carga viral y no va a permitir que el virus le produzca el cáncer. Eso significa que estamos a tiempo, ¿eh? Vamos a hacerlo. Vamos a hacer también una pausa aquí en este programa, volvemos con el médico invitado, la doctora invitada. ¡Gracias!